¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué todos hablan el mismo idioma? ¡Oye, pero eso no es cierto! ¿Acaso ya se te olvidó que los Nameku tienen su propio idioma? ¡Es por eso que a veces nadie entiende cuando Dende habla solo! ¡Ay, pero ahora que lo pienso bien! En el torneo habían muchos guerreros de raza alienígena Y todos hablaban exactamente el mismo idioma ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Se mamó el Toriyama! Pepito Pérez pregunta ¿Cuál es su orientación? ¡Ay, no sé si leer lo que sigue! Es que YouTube últimamente es mucho más delicada que yo ¡Ay, pero cómo podría explicárselos! ¡Ay, mi orientación! Además, se dice que los Ángeles no tenemos género ¡Ay, no sé! ¡Estoy confundida! ¡Perdón, confundido! El Brian dice ¿En qué idioma piensa un sordo? Cristian pregunta ¿Por qué el Kiabe no tiene novia? ¡Ay, pobre chico! Ha sido frenzoneado tantas veces Y por la misma persona O sea, la coliflor Esperemos que en el futuro tenga novia Aunque lo veo imposible Alanache pregunta ¿Si Bellito embaraza a una mujer? ¿De quién es el hijo? Ignacio Díaz pregunta ¿Qué te gusta del Jiren? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Qué me gusta del Marcianito? A ver, a ver, a ver ¡Ay, todo, todo! ¡Ay, es que sus músculos! ¡Mmm! Y su voz es tan gruesa ¡Mmm, gruesa! ¡Mmm! Da Vinci pregunta ¿Espadazos o tijerazos? ¡Mmm, obvio! ¡Muy espadazos! Jesús Smith pregunta ¿Cuándo se subirá la segunda parte De la cumbia de Guadalupe Con tu hermana y el marciano cumbiero? ¡Ay, pues en estos momentos Mi hermana se encuentra en la tierra! ¡Ay, pero en cuanto regresen Harán ese video! Así que solo esperen un poquís Paoli Gutiérrez pregunta ¿Ves ya oí, Hart? ¡Ay, ay, Paoli! ¿Pero qué preguntas? ¿Pero cómo se te ocurre pensar Que yo miraría esas cosas? ¡Ay, no! Bueno, bueno, sí Vi un poquito Pero fue por curiosidad ¡Siguiente pregunta! ¡Bit Villanueva pregunta! ¿Kiave aún ama a la califa? Digo, caulifla ¡Ay, pues él dice que ya la está superando! Bueno, aún así tiene a Kale Yo creo que hacen muy bonita pareja Solo espero que no vaya a arruinar las cosas Yair Arriaga pregunta Si tuvieses que elegir Entre el Papu 17 Y Jiren ¿Quién sería? ¡Ay, no! ¡No se vale, amigo! ¡Está muy difícil! Ya que Jiren es un hombre Alto y musculoso Y el 17 Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles ¡Ay, miren nomás esos ojitos! ¡Me derriten! ¡Ay, me derrito! ¡Siguiente pregunta! Mei Chi Su pregunta ¿Qué requisitos debo cubrir para ser como tú? ¡Ay, mira, amiga! Solo te voy a decir una cosa Como yo, no hay nadie más Yo soy única Ay, perdón Único Pero no detergente Giovanni Camacho pregunta ¿Por qué desnudaste a Kiave? ¡Ay, ay, ay! Pero ya les dije que fue un accidente Un problema técnico ¡Ay, no vayan a pensar que mi plan era hacer que Jiren se quedara como Kamisama lo trajo al mundo! Pero me equivoqué y terminé dejando sin ropa a Kiave ¡Ay, no vayan a pensar eso! Gael García pregunta Guis ¿Has hecho algún cosplay? ¡Ay, pero claro! Una vez me vestí de gatúbela Ay, 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 perdón Digo Batman Última pregunta Erika Quintanilla pregunta ¿Por qué él no me ama? Y si fue buena idea que a él me le llegue a declarar Siento que perdí mi orgullo y mi dignidad ¡Ay, amiguis! No te me pongas sad Te diré algo El único que perdió aquí fue él Ya que se perdió de una persona maravillosa como tú Así que tú, tranquila Algún día llegará alguien que sí te sepa valorar ¡Ay, soy bueno dando consejos de amor! ¡Guis! ¡Guis! ¡Ay, pero qué ocurre, pesoráculo! Oye, Guis, ¿acaso estás ciego? ¿Qué no escuchas que te están llamando? Ay, a ver Ay, tienes razón Aquí dice un nuevo mensaje ¡Oye, Guis! Ay, hola, marcianito ¿Por qué no respondías mis mensajes? Llevo media hora tratando de comunicarme contigo Ay, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ven rápido a mi universo Aquí te explico Ay, ¿tú y yo? ¿En tu universo? ¿Solos? ¡Oye! ¡No pienses mal! Es algo urgente ¡Ven rápido! Ok Ahí te voy, marcianito ¡Hola, amigos! Soy Kiave Kale y yo por fin hemos llegado al planeta Tierra ¿Qué? No puedo creer que la comida de los cines sea tan cara El próximo video de Galaxia 78 será La cita de Kiave y Kale ¡No se lo pierdan!